Esta noche vamos a hablar acerca del Espíritu de Santidad y quizás espero llegar al Espíritu de Gracia, creo que esos son los dos de los que voy a hablar esta noche. El tipo de Espíritu que tenemos dentro es el Espíritu de Santidad y el Espíritu de Gracia. Y mira esta frase que te puse ahí, Santidad no es no pecar, no es que no vamos a volver a pecar, obviamente vamos a pecar porque estamos en un mundo caído y en un mundo pecaminoso. Pero Santidad, ya te voy adelantando un poquito, significa estar apartado. Entonces vayan poniendo eso ahí en su corazón, en su mente, no es que ya no pecamos, ya no volvemos a fallar, no, eso no es correcto, pero sí somos santos porque lo que Dios quiere es mantenernos apartados y de hecho esa es una de las mejores definiciones de santo. Santo es alguien que ha sido apartado. Listo, vamos a ir profundizando en eso. Vamos a empezar a estudiar la palabra, Hebreos capítulo 12, verso 14, dice la palabra esta noche. Busquen la paz con todos y la santidad, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quisiera que leyeras esa parte ahí en casa conmigo, en voz alta, desde donde está la coma, y digas un, dos, tres, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es imposible ver al Señor sin santidad. Ahora, nuevamente, quiero que tengas cuidado con el concepto de santidad porque si lo manejas mal, si lo entiendes mal, entonces vas a entender este versículo mal. Santidad no es no tener pecado, santidad es un estado donde tú y yo hemos sido apartados del mundo y consagrados para Dios. De tal manera que esta noche vamos a hablar del Espíritu de Santidad y es absolutamente imposible, de hecho está ahí en la imagen, puedes ponerla por favor. Es imposible ser santo sin tener al Espíritu Santo. Me gusta eso que el Espíritu Santo es santo y por causa de que el Espíritu Santo es santo, como tú lo tienes allá en lo más profundo, yo lo tengo, desde el momento en que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros y entonces desde ese mismo momento, si el Espíritu Santo está en ti, entonces significa que tú eres santo, ya eres santo. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. Pero quizás tú estás pensando, me cuesta trabajo ese concepto porque yo hace un rato pelié con alguien, yo esta mañana dije una mentira, no sé, cualquier cosa. Entonces yo ya pequé, yo no soy un santo, es incorrecto. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú eres santo. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Dice la Palabra de Dios que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el momento en que creímos en Jesús, fuimos trasladados. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz. Por eso el concepto, el concepto correcto de santidad es ser apartados. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Nos apartó de una vida de tinieblas y nos puso en una vida de luz. Creo que por eso empecé hablando un poquito del Halloween. No hay momento más oscuro del año que no sea Halloween. Halloween es lo más lúgubre, es lo más tenebroso y no sé por qué. Yo sé que las personas que no conocen a Jesús, pues no tienen sabiduría, no tienen revelación de las cosas espirituales. Pero es que a veces uno los ve y se pasan. Quizás donde tú vives has podido ver. Donde yo vivo sí es súper común que las puertas las llenan de telarañas, las llenan de murciélagos, las llenan de sangre. Bueno, sangre entre comillas. Ahora se puso de moda comprar como unas lápidas que ponen en las tumbas y entonces en la puerta de la casa ponen una lápida. Este año apareció algo todavía más ridículo y es que personas en el baúl del carro, donde se cierra el baúl de atrás, la puerta de atrás, donde se pone el equipaje, no sé cómo se llama en otros países, aquí se llama baúl. Entonces, ahora ponen una mano de plástico como con sangre saliendo del baúl como si llevaran a alguien muerto. Ponen fantasmas, ponen brujas, ponen una cantidad de cosas. Y hay que tener como tres dedos de frente para saber que si tú pones cosas de muerte en la puerta de tu casa o en tu vehículo, pues estás invocando la muerte, estás trayendo tinieblas. Entonces, nosotros los hijos de Dios, por eso no participamos de ese tipo de cosas, porque fuimos apartados, somos santos, fuimos apartados de las tinieblas y nos pusieron en la luz. Y si ahora estamos en la luz, pues nada tenemos que hacer volviendo a las tinieblas, porque no pertenecemos a ese lugar. Ya fuimos hechos santos, ya fuimos apartados. Pero quiero decirte algo en esta noche. La obra de la santificación, la obra de haber sido apartados y pasados a otro lado, no es posible por nuestras propias fuerzas. De la única manera que tú y yo somos apartados es por la obra del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es un espíritu de santidad. O sea, es un espíritu de apartarnos y de mantenernos apartados. Hay una ilustración en la palabra, en el libro del profeta Isaías, de cómo ocurre este proceso. Isaías capítulo 6, versículos 3 en adelante. Quiero que lo estudies conmigo esta noche. Dice la palabra en Isaías 6 que Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios. Y en el verso 2 dice que él vio unos ángeles y en el verso 3, él escucha algo que están cantando los ángeles o que están proclamando los ángeles. Dice la palabra y se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4, y sus voces, las voces de quién? De los ángeles que estaban cantando, Santo, Santo, Santo. Cuando ellos cantaban o hablaban esto, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Pobre Isaías se metió un susto de muerte porque había visto la gloria de Dios y él sabía que estaba mal en su corazón, él estaba mal. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Me gusta mucho como lo dice esta versión. Estoy condenado. Otra versión dice, ay de mí que soy muerto. Pero me gusta como lo dice esta versión. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Listo, vamos a leer solo esa parte. No vamos a pasar todavía al verso 6. ¿Qué está ocurriendo? Aquí hay mucha información y yo quisiera enseñarte algunas de las cosas profundas de este pasaje porque tiene mucha carne para que nos podamos alimentar. Pon ahí el versículo 3. Lo primero que te quiero mostrar es que estos ángeles, cuando están cantando, cuando están adorando, dicen, santo, santo, santo. Santo es el Señor. Ahora, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es justo, Dios es amor. Dios, el Padre tiene muchos atributos, muchísimos atributos. Pero, es curioso que en este momento, el atributo que los ángeles están resaltando y que están magnificando para que Isaías lo pueda escuchar, es la santidad de Dios. Y de hecho, lo que es más curioso es que este atributo está elevado a la tercera potencia o está multiplicado por tres. Es raro escuchar diciendo, Dios es amor, amor, amor. Dios es bueno, bueno, bueno. Dios es justo, justo, justo. No. Pero cuando se habla de la santidad de Dios, se dice que Él es santo, santo, santo. Y esto no redunda. Esto no es exageración. Esto no es como que se sobrepasaron los ángeles, no. Si lo están haciendo, es porque la santidad de Dios es quizás su atributo que mejor lo representa. Él es completamente santo. Ahora, es santo porque está, porque en Él no hay pecado, en Él no hay mancha, en Él no hay ninguna cosa que se pueda desconfiar, pero también es santo porque Él está completamente separado de todo. Porque santo es apartado, santo es separado. Entonces, nuestro Dios está envuelto en tanta santidad que nada malo, nada impuro, nada oscuro puede tener acceso a Él. Esta santidad a la tercera potencia, lo separa de todo. Pero lo curioso es que Isaías, en el Antiguo Testamento, y soy enfático en que es en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya todo cambió por medio de la obra de la cruz. Pero en el Antiguo Testamento, Él tiene una visión de la santidad y de la gloria del Padre. Y entonces, dice que toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando los ángeles, verso 4, cuando los ángeles decían, santo, 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 sus voces sacudían los cimientos del templo. Cada cosa que la palabra tiene es súper importante. El atributo de la santidad de Dios es tan poderoso que delante de su santidad todo se sacude. Es decir, que la santidad de Dios no deja nada en pie. Cuando tú estás delante de la santidad de Dios, no puedes quedar en pie. Es decir, tu vida pasada, tu pecado, tu naturaleza muerta, lo que pensabas, lo que eras, cuando se expone a la santidad de Dios, se sacude. Se sacude. No podemos quedar igual cuando nos exponemos a un Dios santo. Por eso es curioso, mírame un segundo acá, es curioso tener el Espíritu Santo y seguir con conductas de oscuridad. Es curioso porque los ángeles me muestran que la santidad cuando se habla santo, es un estruendo que no nos deja iguales. Nos tiene que transformar, nos tiene que conmover, nos tiene que sacar de lo que antes éramos. Porque ese atributo no deja nada de la misma manera que como estaba. Sigue leyendo y el verso 4 dice y el santo, santo, santo sacudió el templo hasta los cimientos. Es tremendo. Hasta los cimientos. Los cimientos es la parte más profunda, es la parte más que no se ve. Es sobre lo que está cimentado el resto. Iglesia, un lugar cerca de ti, amigos que nos ven de otros lugares, de otras iglesias, pastores, amigos. Yo no sé quién me está viendo, pero quiero decirte algo. Delante de la santidad de Dios, mis cimientos son conmovidos, son influenciados, son alterados. Lo que yo era, mi patrón de pensamiento antiguo, mi patrón de creencia antiguo, mi patrón de comportamiento antiguo, lo que yo hacía, la manera como yo hablaba, la manera como yo veía la vida, tiene que ser conmovida, la palabra es sacudida hasta los cimientos. Tienes un espíritu por dentro, iglesia, que es santo. Y en la medida que te relacionas con un Dios santo, tus cimientos empiezan a ser sacudidos. No puede haber, acabamos de leer, de hecho devuélvela un momentito, porque ya empezó a tener sentido. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No puedes ver al Señor si no es por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra al Padre. Pero no solamente es que nos los muestre como para satisfacer una curiosidad. ¿Cómo será el Padre? ¿Dónde estará el Padre? ¿Quién es el Padre? No, no es mostrarnos al Padre para saciar nuestro deseo de quién es el Padre. No. Es que nos muestra al Padre y la manera de entrar donde está el Padre es porque nos sacudió hasta los cimientos. Y esta es una acción permanente. Esta no es una acción que ocurrió el día que conociste a Jesús. No. ¿De qué Espíritu somos? ¿Qué Espíritu tienes por dentro? Tienes un Espíritu Santo que permanentemente, diariamente, a cada segundo de tu vida te sacude los cimientos. Tú te relacionas con el Espíritu Santo y Él sacude nuestra manera de pensar incorrecta. Nos tiene que sacudir. Él toma la palabra y nos sacude. Y esta noche, si tú te has enfriado, si tú te has endurecido, si tú has permitido el pecado, si tú has tomado decisiones que sabes, porque sabes que son incorrectas. Te dije hace como 20 días, ya no sé cuándo, que la verdad es un camino. Se camina con el Espíritu de verdad. Pero quizás tú has puesto pies por fuera del camino de la verdad, mintiéndote a ti mismo, engañando a alguien de tu familia, engañando a personas que te conocen. No sé, el primer engañado soy yo cuando trato de engañar a alguien. Pero cuando yo me estoy saliendo del camino de la verdad, necesito que el Espíritu de santidad venga y me sacuda. Permite que el Espíritu Santo te sacuda esta noche. Permite que Él sacuda cosas que se han amañado, que han hecho como un cascarón ahí y tú has permitido, no, esto no es tan malo, esto no es tan feo, esto no es tan falso, yo no estoy tan incorrecto. No, no te autojustifiques. Deja que el Espíritu Santo venga y mueva los cimientos, que mueva lo más profundo de tu corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, pruébame, sacúdeme. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Dios no nos permita estos tres meses que quedan del año, salir del camino de la verdad, que era espectacular, para ir a caminar por el camino de la perversidad. Dios santo, guárdanos. Sigamos leyendo. Verso 5. Entonces dije, Isaías dijo, todo, me gusta, me gusta esta escena, todo se ha acabado para mí, estoy muerto, estoy condenado porque soy un pecador. Tremenda revelación, tremenda revelación del profeta Isaías. Él sabía, yo no puedo contemplar un Dios santo siendo un pecador. Y te quiero dar una frase, si quieres la puedes escribir en el chat. Es buena. La santidad está reservada para los hijos de Dios. La santidad está reservada para los hijos de Dios. Si alguien no tiene a Cristo, no es hijo de Dios. Y si alguien no es hijo de Dios, no es santo. Y podrá ser una súper buena persona. Es que, como decimos en Colombia, es muy buena papa. Muy buena persona. Mejor dicho, es espectacular. Su pulcritud no dice una palabra incorrecta. Es un caballero o una dama. Es generoso con los pobres. Es sincero. Hasta buen ciudadano es, le da el paso a la gente. Bueno, puede ser la mejor persona del mundo, pero no es santo. Porque los únicos que son santos son los hijos de Dios. Isaías probablemente era una súper persona. Y si estaba teniendo esta visión, hasta quizás Isaías estaba buscando a Dios de todo corazón. No sé si me comprendes, pero Isaías tenía un deseo sincero de encontrarse con Dios. Qué bueno. Pero cuando se encuentra con Dios y se le revela la santidad de Dios, ahora Isaías dice, ¡Auch! Hasta aquí llegué. Me voy a morir. porque soy pecador y por más de que yo sea muy buena gente, soy pecador. Y si soy pecador, no puedo estar delante de la presencia de Dios. Ahora, aquí hay un detalle que se me pasó por el verso 4, un segundo, donde dice que todo el edificio estaba lleno de humo. Isaías está teniendo una visión, está en el templo, está viendo como el templo completamente está lleno de la gloria de Dios. También ve ángeles, los ángeles dicen, ¡Santo! 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 Y Isaías, entre más escucha la santidad, ¡Prum! ¡Prum! O sea, más conmueve, más sacude sus cimientos, más se da cuenta que él es pecador y no debería estar en ese lugar donde hay un Dios santo porque nadie puede ver a un Dios santo y no morir. Pero aquí hay un detalle tremendo y es que entre más se escuchaba la palabra santo, más se llenaba de humo el lugar. ¿Y ese humo de dónde salía? Pues solo hay dos opciones. O lo estaba produciendo Isaías con una cámara de humo o lo estaba produciendo Dios. ¿Quién crees que estaba produciendo ese humo? La respuesta es fácil. Dios. ¿Y por qué se llenaba de humo? Porque Dios no estaba interesado en que Isaías muriera. Tanto amó Dios a Isaías que llenó el lugar de humo para que Isaías no pudiera contemplar directamente la santidad de Dios y caer muerto. Dios necesitaba llenar de humo el lugar para que Isaías reconociera ¡Wow! Soy pecador y ya vamos a leer lo que está al lado. Sigamos leyendo. Estoy condenado porque soy un pecador. ¿Por qué sabía Isaías que era un pecador? Sigamos leyendo. Porque tengo labios impuros. Tengo labios impuros. Isaías se hizo el diagnóstico. Yo soy un pecador y sé que soy pecador por mi manera de hablar. porque la palabra dice que de lo que habla la boca está llena el corazón. De tal manera que por más que yo sea buena gente mis labios siempre serán impuros mientras mi corazón sea impuro. alguien puede ser un super poeta alguien puede ser un experto en el manejo del lenguaje puede ser un locutor y tener una voz espectacular decir cosas bonitas pero mientras su corazón no nazca de nuevo sus labios seguirán siendo impuros de tal manera que lo que dice mi boca refleja que yo ya nací de nuevo cuando tú naces de nuevo empiezas a alabar a Dios empiezas a adorar su nombre empiezas a darle gloria y gracias en todo porque tu corazón está lleno de Dios pero Isaías se hace un diagnóstico mi corazón está mal porque mi boca está mal o sea que mi corazón todavía no tiene ese temor de Dios y hay otro síntoma otra señal por la cual Isaías se da cuenta que él está mal sigamos leyendo tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros de tal manera que Isaías no solamente él tenía unos labios del cual el corazón manaba cosas incorrectas sino que Isaías estaba reconociendo que se rodeaba de las personas incorrectas que se rodeaba a hablar lo incorrecto con personas incorrectas porque él hacía parte de una generación o un pueblo incorrecto delante de Dios entonces Isaías dice estoy muerto pero veamos que dicen Isaías verso 6 Isaías 6 6 entonces uno de los serafines uno de los ángeles voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas y con él con el carbón encendido tocó mis labios y dijo ves este carbón te ha tocado los labios ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados wow por eso te dije hace un rato que Isaías 6 es uno de los pasajes que más riqueza doctrinal nos dan por el verso 6 entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas los ángeles son seres espirituales estamos de acuerdo en eso no tienen cuerpo como nosotros pueden tener apariciones donde toman forma de más no significa que tengan cuerpo como el de nosotros de tal manera que si un ángel no tiene cuerpo como nosotros pues no siente como nosotros si no siente como nosotros podría tomar algo caliente sin quemarse pero Isaías 6 6 dice pone el versículo que este serafín voló con un carbón encendido el cual tomó del altar con unas tenazas el serafín no tenía acceso directo a ese carbón por alguna razón él tuvo que utilizar unas pinzas para tomar este carbón no creo que haya sido por la temperatura del carbón porque el serafín nos hubiera quemado no tengamos tanta imaginación de verle las alitas todas chamuscadas no eso no pasaría si no es por el calor hay otra razón por la cual el serafín tuvo que tomar con unas tenazas y la razón es porque ese carbón encendido estaba saliendo del trono dice que lo tomó del altar del altar la razón por la cual el serafín no lo podía tomar directamente es por la santidad del carbón porque salía del altar de Dios entonces venía santo pero cuando toma el carbón le toca los labios a Isaías para santificarlo para quemar su pecado Isaías en el antiguo testamento no nace de nuevo porque el nuevo nacimiento es para el nuevo testamento de tal manera que el serafín no pudo tocar con el carbón encendido el corazón de Isaías como tu corazón y mi corazón si fueron tocados por el espíritu santo cuando nacimos de nuevo tenemos una ventaja con respecto a los profetas del antiguo testamento el serafín no toca el corazón que es de donde emana la vida toca los labios que representan la conducta de pecado de Isaías aunque él no iba a nacer de nuevo su conducta si iba a cambiar cuál era la conducta sus labios impuros verso 7 con él tocó mis labios y dijo este carbón te ha tocado los labios ahora tu culpa ha sido quitada la culpa le impedía a Isaías estar cerca de la gloria la culpa fue lo que dijo me morí porque soy culpable el serafín dice por causa de este carbón tu culpa acaba de ser quitada y tus pecados han sido perdonados tremendo ahora que tiene todo esto que ver con el espíritu de santidad que este carbón encendido que el ángel toma es un tipo o un prototipo del espíritu santo para nosotros en el nuevo testamento este carbón encendido es está haciendo con Isaías una acción muy similar a la que hizo con nosotros solo que con nosotros hizo una acción más profunda hizo una acción más completa pero iglesia quiero que sepas que el espíritu santo es mucho más grande que ese carbón encendido este carbón solo era un tipo del espíritu santo más tú y yo tenemos un espíritu de santidad número uno que ha venido para apartarnos de toda nuestra culpa ya no somos culpables nuestra culpa ha sido quitada nuestra culpa ha sido borrada erradicada completamente nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz pero el espíritu de santidad vive en ti vive en ti para hacer dos cosas importantes la primera es recordarte que tu culpa ha sido quitada recordarte que tú eres justo el pecado el espíritu santo convence de pecado de justicia y de juicio ya nos convenció de que somos justos es es la primera obra que el espíritu de santidad hace y está haciendo permanentemente pero número dos el espíritu de santidad todos los días nos mantiene con una tendencia hacia la santidad porque aunque fuimos hechos santos apartados ahora diariamente tenemos que decidir por la santidad tenemos que decidir por la vida lejos de las tinieblas y esa es la segunda función que hace el espíritu santo la cual es espectacular al estar en nosotros nos hace que tendamos al bien que tendamos a la luz que tendamos a las buenas obras porque si somos santos se debe notar que somos santos avancemos romanos capítulo 1 versículo 4 romanos capítulo 1 verso 4 dice pero conforme al espíritu de santidad al espíritu de que al espíritu de santidad me gusta como aparece aquí ahora directamente el nombre este nombre que estamos estudiando esta noche pero conforme al espíritu de santidad fue declarado hijo de dios fue declarado hijo de dios está hablando de jesús con poder por su resurrección de entre los muertos quizás alguien dice ay pero eso fue con jesús está hablando de jesús no es incorrecto pensar que está hablando de jesús porque ahora nosotros estamos en jesús y al estar en jesús eso es gálatas 2 20 ya no vivo yo ahora cristo vive en mí nosotros estamos metidos en cristo y el que nos ve a nosotros ve a cristo de tal manera que lo que le pasó a cristo nos pasa a nosotros también este versículo aplica perfectamente para nosotros hoy volvamos a leer pero conforme al espíritu de santidad fue declarado hijo de dios con poder sin el espíritu de santidad se los dije hace un rato pero ahora toma forma el concepto sin el espíritu de santidad no podemos ser declarados hijos de dios somos hijos de dios por la acción del espíritu de santidad porque por la acción del espíritu de santidad porque nos saca de las tinieblas nos saca de una vida de pecado de una condición de pecado más bien y nos pasa al reino del amado hijo entonces el espíritu de santidad hace la transferencia de muerte a luz y es por medio del espíritu de santidad que somos declarados hijos de dios pero me gusta lo que dice fue declarado hijo de dios con poder con poder vamos y en casa con poder mírame un segundo nosotros consideramos y es correcto nosotros consideramos que cuando jesús descendió al hades cuando murió lo explicó david pastor david bayuelo el día que vino y él hizo una ilustración chévere como una representación chévere nosotros sabemos que jesús llegó al lugar de los muertos y pastor david bayuelo dijo y estaban todos los demonios todo el demonierío completo estaba celebrando que jesús estaba ahí pero se requirió se necesitó muchísimo poder para sacarlo de ese lugar y trasladarlo al reino al tercer cielo a la diestra del padre todos estamos de acuerdo en que se requirió mucho poder para eso amén pero mira mi iglesia escucha con atención se requirió el mismo poder para sacarnos a nosotros de una vida de muerte espiritual y pasarnos a una vida de resurrección o de vida espiritual el mismo poder que se necesitó para sacar a jesús del infierno y sentarlo a la diesta del padre fue el mismo poder que se necesitó para pasarnos a nosotros de muerte a vida espiritual por eso el versículo dice conforme al espíritu de santidad fue declarado hijo de dios con poder por su resurrección de entre los muertos jesús resucitó de los muertos tú y yo también estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y resucitamos por medio del espíritu de santidad y por qué por medio del espíritu de santidad porque lo que hace el espíritu de santidad nuevamente lo repito es apartarnos apartarnos nos apartó de los muertos y nos puso entre los vivos por eso podemos afirmar que no hay santidad si no es por medio del espíritu de santidad y podemos afirmar que no hay santidad sino para los hijos de Dios porque la santidad se produce por medio del espíritu de santidad sigamos leyendo romanos capítulo 15 verso 16 romanos capítulo 15 verso 16 está hablando Pablo está diciendo soy un mensajero especial soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes los gentiles y les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios hecha santa por el espíritu santo hecha santa por el espíritu santo yo quisiera que esta fuera la frase que guardas esta noche ahí en tu corazón hecha santa por el espíritu santo voy a adelantarme a este versículo para poder poner este concepto y ya me devuelvo y vamos a terminar esta noche hecha santa por el espíritu santo la palabra dice sean santos porque su padre es santo dios es santo y cuando a ti te dicen sé santo por lo menos cuando a mí me lo dicen yo quedo como es como una carga que me pusieron encima sea santo yo quiero ser santo mañana voy a ser santo y sale uno de la casa como no quiero pecar no ya había ya no ya la embarré bueno restemos ahí no ya contesté feo ya otra vez me equivoqué perdí la santidad de hoy bueno mañana vuelvo y empiezo la santidad no es una acción tuya la la santidad no es algo que yo produzco no este versículo dice ponlo otra vez hecho santo por el espíritu santo el que hace que yo sea santo es el espíritu santo no yo yo no tengo ninguna habilidad de ser santo por el contrario mi naturaleza humana tiende siempre al pecado por más que me esfuerce por ser santo no voy a poder voy a fracasar me voy a frustrar y el diablo feliz va a venir y me va a decir no chino chino bueno mi hijo hombre muchacho joven no hombre usted si es que usted no tiene arreglo yo si he visto que se ha esforzado pero pero no puede que embarrada no que triste o sea y se puso a prometerle a dios que iba a ser santo y no lo ha logrado tú eres de los míos ven a mi reino aquí estás mejor porque tú no puedes dejar de pecar error iglesia somos santos hechos santos por el espíritu de santidad que vive en nosotros cómo funciona la santidad entre más te relacionas con el espíritu santo entre más comunión tienes con él entre más tiempo pasas entre más amistad tienes entre más hablas y le escuchas entre más lo conoces por medio de la palabra más santo eres qué significa más santo eres menos pecador eres no más apartado eres si tú estás con el espíritu santo y vas a ir a un lugar que es incorrecto el espíritu santo te dice no 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 ven 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 apártate de ese lugar apártate vas a empezar una conversación que va a terminar mal en pecado y el espíritu santo te dice apártate 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 el espíritu de santidad es especialista en ayudarnos a apartarnos a apartarnos vuelve a poner romanos 15 16 les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios hecha santa por el espíritu santo el espíritu santo nos hace santos y nos hace aceptables a Dios si tú tienes a Cristo ya fuiste aceptado por Dios pero como tienes a Cristo recibiste el espíritu de santidad y el espíritu de santidad todos los días te vuelve a apartar de manera permanente te aparta esa es su función quizás has tenido un niño pequeño en casa o cerca y tú sabes lo que es bueno para ese niño pero él no quiere ir él no lo quiere hacer él no lo quiere recibir y a pesar de que tú sabes lo que le conviene en ocasiones es tanta su necedad su terquedad su obstinación que tú lo tienes que dejar y ese niño debe experimentar que lo que su papá su mamá su tío su primo el que lo estaba cuidando le estaba diciendo era cierto bueno quizás tiene que llorar un rato hasta de pronto se va a caer pero exactamente esa es la función del espíritu santo con nosotros ven apártate no es correcto ven por este lugar pero a veces somos tan tercos tan obstinados tan necios que le decimos al espíritu santo mira espíritu santo tú podrás ser dios y saber muchas cosas pero en esta parte de mi vida yo ya decidí y el espíritu santo dice bueno igual yo voy a estar aquí pero vas a llorar vas a tener una yayay porque mi amistad mi función contigo yo soy el que está al lado de para ayudar lo que quiero ayudarte es apartarte apartarte porque yo sé que hay situaciones lugares personas decisiones en las cuales tú ya no debes estar tienes que estar apartado y termino con esto primera de pedro capítulo 1 verso 2 dios padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos y su espíritu los ha hecho santos y como resultado ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de jesucristo deja ese versículo porque ese versículo resume absolutamente todo lo que acabo de enseñar en esta noche el espíritu número 1 nos ha hecho santos ya lo dijimos como resultado ustedes lo obedecieron el espíritu santo está ahí para darnos instrucción darnos consejo y mantenernos santos mantenernos apartados vas a mantenerte santo cuando obedezcas al espíritu santo al espíritu de santidad y por último ustedes fueron limpiados por la sangre de jesús y al ser limpiados por la sangre de jesús pues somos hijos somos santos y nos mantenemos en esa santidad entonces es una bendición saber que por dentro tenemos el espíritu santo el espíritu